las guerras las intervenciones verbales y con hechos del papa francisco en las guerras de rusia y ucrania están patentes puedo decir que son tantas que un servidor ha preparado una charla sobre ese tema pero hoy voy a traer esta frase toda guerra nace de la injusticia aún la que a veces se hace en nuestras familias y comunidades que se combate o que se hacen en silencio también nace de la injusticia es muy bueno pensar que se puede hablar de guerras entre países para guerras en las familias hay guerras entre los individuos y el papa francisco nos recuerda que es la guerra es una mala respuesta es una manera falsa de solución siempre hemos de recordar a todos aquellos que resolvieron sus problemas e incluso de independencia de países con métodos no violentos métodos pacíficos las guerras siempre serán malas y si la hace quien la haga es mala y no responde nunca a los grandes hombres del mundo a los grandes maestros de la historia las guerras nacen de otros intereses o son malas soluciones para problemas que hay hasta mañana si dios usted y yo lo queremos